¿Y a ti? ¿Qué te han enseñado los Scouts? Para mí, los Scouts son una forma de vida. Cuando realmente los sientes, se vuelven una familia para ti. Todo lo que vives ahí lo quieres compartir y se vuelve parte de tu vida diaria. En cada pequeño detalle, en cada pequeño acto, ahí está tu grupo, al que tienes siempre presente. Porque te ha enseñado el verdadero significado de compañerismo, amistad, esfuerzo, responsabilidad, apoyo y sobre todo buenos hábitos. Te ha enseñado a vivir libre de adicciones, haciendo que nos demos cuenta de que no necesitamos alcohol para divertirnos en las fiestas porque las mejores son siempre las que vives con los Scouts, y ahí él no está presente. Que no irás a tomar nada para hacer de cualquier día uno inolvidable. Que debemos abrochar cada instante y no caer en el hábito de vivir deslizando una pantalla que no tiene fin. Que nos hace aislarnos de lo que nos rodea, haciendo que nos demos cuenta de que mejor que eso es estar siempre listos, alerta para lo que se nos ponga por delante. Porque lo que es realmente importante y te ha de llenar es aquello que aprendes y que te hace mejorar como persona y la buena acción diaria que dejas en este mundo día tras día. Por eso, la única necesidad que quiero tener es cada fin de semana colgarme mi pañuelita al cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!